vamos cuidado con los porrazos, cuidado con los porracitos, yo me vine detrás de alguien esta es la de la noche, si este te gusta a ti monge que hay mucha gente, vamos tu te vas a pasar metal guia, metal su, o de komatsu? que va? que chulo que es? que chulo soy, tu te lo has pasado komatsu? no, el ultimo no, yo? el primero digo, si claro es el medio de la historia vaya vamos monge mi coche va a caer de lujo, yo igual, yo perfecto, primero, quien va segundo? yo, y tercero en tu cupida? otra vez, si, tercero ojalá yo estoy cayendo perfecto ahora, vamos dale al turbo tu cupina yo me he quedado en un barcón, tío, pillao no vale para nada, hombre mierda, yo me he quedado en un barcón colega jajajaja yo como falto el bicho este, este falto es más que el T20 por el aire, eh va que huela más vamo y el waterfield 4, komatsu? nada, eso no lo he visto yo tampoco, no he visto menuga venga monge, tu que para segundo monge? tercero y tu cupina? techo techo que hace que me ha pegado un nota, tío lo tienes cerca, no? techo pero tengo a tres delante ah, pues entonces en cualquier fallo de una rampa te lo come te voy quinto te voy quinto y hace el torno como cae, quillo jajajaja cae en el sitio, colega cae como, yo que se, un guante jajajaja ojo, ya me he pasado aquí, tío otro me ha pasado lo mismo, quillo ahí me paso, tío en el, en el, en el la mierda esa de, de, de puentes eso, tío, ahí ya es donde me quedo muy pillado ahora lo he hecho bien, pero oh, me caigo ya me han adelantado me han adelantado, tío con lo bien que iba, tío no pasa nada, vamos que puede remontar vamos, me voy tercero vámonos sarta, pequeño sarta monte, sarta uy, el palo no me lleva el palo de mi lado no vamos se sarta el punto, tío vamos vamos ser desgraciado el quinto, tío ya no gano yo se saca mucho, tío es que me ha estrellado en una curva, tío es que me ha estrellado en una curva, tío es que me ha estrellado en una curva, tío yo el sexto ahora, tío yo el sexto ahora, tío está con la puta del oro que fuerte que ha tenido el primero, tío vamos ya no los dos vamos ya he perdido el tercer puesto de segundo yo segundo, segundo segundo vómonos panza hola hola a todos tío que dice fricazo tío, el palo ese tiene más mala pipa tío, es que no veo, tío, que va a cambiar los neumáticos, tío tío, tío, así te molesta, eh, no ves bien, tío tío, los palos que mala pipa tiene, eh, me he comido todos los palos, viejo te gustan 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 los palos, viejo ¿dónde me estás de primero, monge? ¿qué pasa? tío tío te has estrellado ahí te has estrellado, eh tío tío, es que los palos te tienen muy buena pinta ¿tú te has dado cuenta? tío, no ves que palo, monge me ha metido encima de la capa me cago en la puta, tío que tenía ahí pero tenía que renovar yo, eh ¿qué es? ¿qué es? porque yo lo he renovado hace... un pasado en febrero, por ahí pero, amor, si tú lo tienes vinculado con el Pepe, el Pepe lo tiene, no hace falta que tú lo cojas, eh es que por eso, porque a mí no me sale la cruz pero... ¿cómo no me sale la cruz? de que tiene PlayStation Plus pero... ¡como monge, dale calle! ya, pues por eso te digo pero tú has dicho que si lo tienes Pepe, a mí me vale claro por eso te digo que... a lo mejor lo tengo porque... tengo la del... ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay!